El Gobierno del Estado de Hidalgo convoca a inscribirse en la edición 43 del curso Hidalgo de Envejecimiento Exitoso, dirigido a la población mayor de 45 años. Comenzará el próximo 20 de septiembre y se ofrecerá una oportunidad invaluable para que los participantes adquieran conocimientos clave en diversas áreas de interés. Esta actividad está diseñada para promover un envejecimiento saludable y activo entre la población, por lo que la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social, SEVISO y el Instituto para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo invitan a esta capacitación que abarca una amplia gama de temas esenciales para el desarrollo integral de la vejez. Penélope Apodaca, directora general del Instituto de Atención a Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, afirmó, es un honor para nosotros brindar esta formación especializada que busca empoderar a mujeres y hombres que deseen aprender sobre el envejecimiento y los cambios temas destacados incluyen conocimientos sobre el proceso de duelo y cómo enfrentar la pérdida, información sobre cómo el envejecimiento afecta el cuerpo y la mente, así como las estrategias para adaptarse a estos cambios. Asimismo, se brinda orientación para preparar documentos legales que aseguren el cumplimiento de deseos personales en el futuro, consejos para mantener una salud dental óptima crucial para la calidad de vida, asesoramiento sobre una dieta equilibrada que favorezca un envejecimiento activo y saludable, entre otros tópicos de interés.